Ya, esto es para mi niña, Nash Laiten, te amo, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te llevo el miahayu, infinito, jamás te he olvidado, tan paoso en la casa, y siempre te he recordado, lo único, espíritu santo, sagrado, que en ti prevalece. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda, brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda. Poco a poco voy, aprendiendo del error, el aleme enseña que no sienta más temor, aunque en todo lado, contaminación, la clave secreta es la purificación. Si te has clavado, hostias en el alma, miedos que infunden los que van sin calma, otras situaciones que te dejan sin palabra, simplemente grita un brilla, llame, llame. Muertos, todos los deseos, lejos, quedan nuestros sueños, en plenos lamentos, días sin regreso, movimientos de esos dentro de los cuerpos. Acerca al corazón, allá adentro está el Señor, Padre absoluto de la creación, Madre Divina, dame tu bendición, para seguir el camino a la ascensión. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda. Doy la vuelta al sol, quedo con la conexión, santa ilumina con la purificación, ángeles y acá ángeles, siempre con amor, dedo para el frente, apuntando a Dios. Ser humano en la federación galáctica, el momento en que te brota una lágrima, cae el suelo en nuestra amada Pachamama, flor blindada, por siempre es sagrada. Hoy mi canto es para salvar al amor, hoy mi llanto es para dejar el dolor, hoy te entrego todo mi corazón, para que forever recuerdes esta canción. Alegría, el coraje, la vocación, alegría infinita, la quita dimensión, unicornios y cerezas salen al sol, yo te llevo en mi soul. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y recuerda que la vida es linda. Brilla, mantén la sonrisa, brilla, tan solo acaricia, niña, brinda tu alegría, y crecimiento.